Bueno, 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 noticia de última hora. Inesperado comunicado de una asociación de víctimas de violencia de género contra Rocío Carrasco, Carlota Corredera y el documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva. ¡Empezamos! Nos hemos desayunado esta mañana leyendo el ABC, que suele ser un periódico que se muestra normalmente a favor de todo este movimiento carrasquista, con un artículo que, bueno, nos ha sorprendido porque ya habíamos conocido la opinión de abogados, de jueces, de médicos, sobre todo este docu-royo, docu-drama, docu-fake, documental, docu-serie, como queráis llamarlo, de Rocío Carrasco. Y, bueno, pues nos muestra el testimonio de la asociación Sí hay Salida, que lidera Marta Rodríguez en Groba. Esta asociación es de apoyo a mujeres víctimas de la violencia machista y, como digo, ha criticado de forma contundente este formato sobre la vida de la mujer de Fidel Albiac. A ver... Os digo el comunicado que han hecho. Dice, condenamos rotundamente este espectáculo deleznable en el que este programa está convirtiendo a las víctimas de violencia de género. Una gran mayoría no se sienten representadas en absoluto, sino insultadas ante tan lamentable y lucrativo show. Esta carta, este comunicado carta, ha sido enviado al defensor del pueblo. Mucha gente hacía referencia de que si esto no se podía parar con una carta al defensor del pueblo y yo os dije que no por una cosa muy sencilla, sobre todo me refiero al acoso a la familia Flores. El defensor del pueblo no puede actuar por sí mismo si hay un proceso judicial. Es decir, entre Rocío Carrasco y Antonio David y Rocío Flores y David Flores, no puede intervenir para nada el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque todas sus cuentas están siendo resueltas o han sido resueltas de manera judicial. ¿Pero quién puede hacer esto? Pues una asociación como esta, en la que piden que se haga algo y finalicen unos relatos que están provocando mucho daño. Ven tremendo que se haya tenido la osadía de calificar a Carrasco como referente de la violencia de género. Es una asociación que viene de Galicia, os digo porque la verdad es que es bastante contundente todo el mensaje, todo el cuerpo de la carta. Dice, queremos pensar que la noticia del deseo de Sánchez de reunirse con ella sea un bulo más de la prensa rosa. No, esto ya lo hemos contado, esto viene por parte de María Teresa Campos. Yo dudo que Pedro Sánchez, con las últimas cosas que ha habido con Marruecos y demás, esté pendiente de esto. A mí no me cabe duda que Pedro Sánchez defiende a las víctimas de violencia de género. Eso es lo que deberían hacer todos los políticos y eso es lo que nosotros debemos exigir como ciudadanos. Pero que se haya interesado por una persona simplemente porque haya salido en la tele, yo lo veo bastante, bastante, bastante lejano, habiendo casos más extremos. Continúa. Rogamos encarecidamente, suplicamos que alguien haga algo para que este despropósito no continúe. Lamentablemente, es mucha la audiencia que esta cadena tiene, caracterizada por sus contenidos machistas. Señala directamente a Mediaset. Este señalamiento no es nuevo, y no viene solo de ciudadanos, no. Bueno, el año pasado creo que fue, la presentadora Paula Vázquez, bueno, con todo este rollo que había, tengo que decir que la presentadora Paula Vázquez es claramente de izquierdas, ¿vale? Porque, dicho esto, cuando hubo este famoso enfrentamiento de Rojos y Maricones en Sálvame, Paula Vázquez puso un tuit, y ya digo que ya es de izquierdas, y dijo que ese programa era lo más machista que había en la televisión. Paula Vázquez, que para mí es una profesional respetada, que creo que siempre ha hecho su trabajo con muchísima dignidad, y que además también ha recibido palos por parte de Jorge Javier Vázquez. Con lo cual, pues bueno, más testimonios sobre cómo chirría que Telecinco, en sus programas precisamente, abanderen ahora el grito feminista, cuando ellos, durante muchos años, y especialmente ya digo desde que está Sálvame, antes también con el tomate y con, pero digamos, yo no lo recuerdo tan fuerte como con Sálvame. Ha habido contenidos muy machistas, quiero recordar que Carmele Marchante lo ha denunciado también varias veces, ella ha sido colaboradora, ella sabe lo que se cuece allí, y bueno, no es la primera carta que manda esta asociación, en mayo les envió otra carta criticando a la cadena de tratamiento de reality a un testimonio, supuesto testimonio de violencia de género. Bueno, lo tengo aquí en su Facebook. Por enésima vez, vuelvo a repetir que en ningún momento, y repito, en ningún momento estamos cuestionando a la señora Rocío Carrasco porque no somos quién, obviamente. No sabemos qué pasó en su vida, todo lo contrario. Estoy traduciendo del gallego, ¿vale? Es que está el comunicado en gallego. Estamos criticando el tratamiento que se le está llegando a dar de violencia de género y que supone un negocio lucrativo para los que están ahí. A su vez, Carlota Corredera, cuyo grito feminista resulta nuevo para la sociedad, no es la más indicada para dar lecciones habiendo presentado programas como Sálvame, vale, y bla, bla, bla. A ver, estoy traduciendo de gallego y yo no tengo mucha idea de gallego, ¿vale? Pero viene a ser esto. A ver. Dice, afean que se califique de negacionistas de la violencia de género a todos aquellos que no se crean a la señora Carrasco. Desde aquí nosotros también lo hemos dicho. Yo no me considero negacionista. Yo me considero que me hago preguntas, cuestiono sobre un testimonio. Yo no niego absolutamente nada porque quien tiene que hablar es la justicia. Yo no soy absolutamente nadie. Pero a mí me molesta mucho que se me llame negacionista, machista, intolerante. Es decir, yo me considero una persona feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo significa igualdad, tolerancia. Y yo es lo que he querido siempre hacer desde este canal. Ahora bien, yo le he... Perdón. Perdón, voy a beber agua que me he quedado... Perdón. Bueno, como digo, se me ha ido ya. Negacionismo, Carlota Corredera. Ninguno, ninguno. Feminismo es igualdad. Feminismo es tolerancia. Pregúntate tú si has sido tolerante con las opiniones de tus compañeros. Pregúntate tú si has tratado igual a Rocío Flores, por ejemplo, que también es mujer. No, ¿verdad? Pues entonces, a mí tu negacionismo, tu argumento, no me sirve de absolutamente nada. Esto es guerra civilismo total. Se está creando odio y vosotros también habéis contribuido a ello. Si la gente está harta, yo creo que lo que se debe hacer es poner paz y no provocar. ¿Vale? Bueno. Dice, critican a Carlota Corredera que pretenda coartar y condicionar las opiniones de los tertulianos y del público en general. El hecho de ser periodista no la convierte en especialista en violencia de género. Exactamente porque Carlota ha llegado prácticamente nueva a esto. Entonces yo creo que se tiene que formar más. Está muy bien ser feminista. O sea, está muy bien. Yo creo que todos, absolutamente todos, condenamos la violencia de género. Pero también hay que formarse para hablar de feminismo. Y no retorcerlo de la manera que lo habéis hecho desde vuestra productora. Porque, bueno. Señalan que son actitudes como la suya uno de los grandes enemigos de la violencia machista. Exactamente. Es evidente que el afán de notoriedad de negocio se impone a toda ética. Son muchos los que se están beneficiando del fenómeno Rocío Carrasco en esa cadena. Parece que todo el mundo vivía con ellos y tenía la documentación para erigirse en juez. La presidenta de la asociación ha recibido amenazas por estas críticas a Rocío Carrasco y ha recibido el consejo de la policía de que evite entrar en redes y exponerse. Ya, pero es que eso tampoco es solución. Eso tampoco es solución. Yo desde aquí, cuando la asociación esta se presentó en los juzgados a buchear a Rocío Carrasco, yo dije que me parecía fatal. Y al día siguiente, cuando lo de las reseñas de Google sobre la tienda de Olga Moreno, yo dije lo mismo, que me parecía fatal. O sea, yo creo que no se debe llegar a determinadas cosas. Vamos. Dice, bueno, somos una asociación que nació hace siete años. Yo fui víctima de violencia de género. Cuando sobreviví, quise ayudar a mujeres que pasaran por el mismo trance. Somos cinco personas, trabajamos de manera altruista y no vivimos de subvenciones ni ayudas. Nuestra libertad para pronunciarnos es absoluta. Habremos ayudado durante estos años a unas 100 mujeres. Pobre es la que mataron este fin de semana con una orden de alejamiento. Quieren dejar claro una cosa. Dicen, no decimos que no la creamos. Pero dicen que carecen de los elementos necesarios para juzgar y que quien lo tiene que hacer es un profesional de la justicia, es decir, un juez o una jueza. Ahora parece que todo el mundo vivía con ellos y tiene la documentación para erigirse en juez. Nosotros solo tenemos lo que se pone en el documental, ni la acusamos de mentir ni apoyamos a su ex marido. Lo que estamos es en contra del circo que se ha generado. Evidentemente, es que aquí se ha polarizado tanto todo que esta mujer me parece un testimonio bastante objetivo porque ella dice que no apoya ni a Antonio David, ni a Rocío Flores, ni a nadie. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí me parece objetivo lo que está diciendo. Nosotros somos prudentes y no nos manifestamos sobre el fondo de la historia. Vale, bueno, pues esto es lo que dice María Rodríguez Engroba. No sé si sigue. No, ya ha terminado. Es larguísimo, ¿eh? Claro, pues yo es lo que digo. Vamos a ver. Al final, ¿qué elementos tenemos más allá de los documentos judiciales? Hay cosas que yo creo que no están de nuestra parte. Entonces, los primeros que se deberían echar un puntito en la boca serían los de Sálvame y dar voz a esta gente. Porque esto yo no lo veo como una... Si es una asociación de víctimas de violencia de género, ni es machista, ni es negacionista, ni es nada. Es un testimonio más y yo creo que habría que oírlo. Me voy ya. No sé qué me ha pasado, que me ha atragantado. Y bueno, en fin, tenéis los links en la descripción. Contacto en Instagram, grupos de Facebook, etc. Suscribiros, dejar vuestros comentarios, likes y compartir por las redes sociales. Y la campanita, que no se olvide. Nos vemos en los próximos vídeos y gracias por estar ahí. Y perdón, porque me ha atragantado. Si es que he comido picante. Si es que...